En el espacio cerrado del Museo del Desierto, el candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo, Fernando de las Fuentes, presentó parte de la plataforma a la clase política y empresarial de la localidad. Con el eslogan, Todos Juntos Podemos Hacerlo, el aspirante PRIista anunció su estrategia política en los diferentes rubros de la administración pública. En materia de seguridad, Fernando de las Fuentes manifestó que trabajará de cerca con la Federación y el Estado con el nuevo esquema de seguridad a nivel nacional y que pronto se estrenará en Saltillo. Ya existe una política del mando único que presentó en su campaña político-electoral y que está además en el Pacto por México, Enrique Peña Nieto, que es el mando único que ahora sí se está concretando. Y nosotros aportaremos un número de elementos con toda la capacitación, con todo el equipamiento para que se forme, pues ya no me va a tocar ni a mí, va a ser antes la policía metropolitana. Por otra parte, tenemos que ver que los elementos que existen ahorita son alrededor de 400, cuando yo era alcalde había 800, entonces tenemos que buscar la manera de cómo subir el número de personas. Por último, pidió el apoyo a los presentes para el próximo día 7 de julio. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC que informó, Enrique Hurtado.